Esta exposición está en blanco y negro, porque hace unos tres años así, o tres años y pico, pues estuve mucho tiempo dando vueltas a ver qué podía hacer, encarando vista a otra exposición. Y no encontraba gran cosa, pero pues esos días de chispa que dices, oye, me encanta la película en blanco y negro, las películas, las fotos, así me ocurrió. En plan de decoración, esto, más moderno. Y empecé a hacer uno, dos, tres, cuando ya ves que diez, cuatro, cinco, me vino la idea. Pues igual funciona para una exposición. Entonces había que empezar con los bodegones. Empecé a hacer marinas, que parecía así que iban a quedar muy tristes, y también me gustaba. Y es el fin. Al final he hecho treinta y tantos. Y aunque yo soy de mucho color, porque yo soy de vender mucho color, y esto en un principio me costaba. Al final sí que he cogido una cinta paz, pintándolo. Hay en algunos que no me he resistido y he metido un poquitín de nada. Porque yo creo que el cuadro te pide, lo pones bien. Parece que te pide que le metas. El que me conoce bien dice, aquí has tenido que sufrir. Pero yo creo que todo es temporadas también. Bueno, le vas cogiendo gusto a todo. Tú eres igual de una forma, pero si te vas trabajando en otro sentido, también le vas cogiendo gusto. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la primilla y ese placuneo. Me gusta mucho muchísimo. Y yo creo que hay que experimentar de todo. No, 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 no. 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 No, 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 no ¡Gracias!